Problema 134. Compró mi padre nueve reses que en junto le costaron 7200 pesos. Tres de ellas las vendió por un total de 2750 pesos, coma, otra res por 950 pesos y las restantes a 900 pesos cada una. ¿Qué ganancia obtuvo? Te recuerdo la ley del comercio. Este señor aquí en España lo llamamos un tratante de ganado. Es decir, él compra y vende ganado. Y hay otras personas que lo compra para criarlo, para luego venderlo y sacar el producto de la carne, de la leche, etc. Este es un tratante. Compra reses y vende reses. Entonces, la ley del comercio en general es la siguiente. El precio de coste más la ganancia. El precio de coste más la ganancia tiene que ser igual al precio de venta. El precio de venta. El coste es lo que él paga cuando la adquiere. Ganancia, el beneficio que él quiere sacar para vivir, lógicamente. Y todo eso tiene que ser igual al precio de venta. Es decir, al precio por el que él se lo vende a otra persona. Miremos a ver el coste de las reses. Nos lo dicen. 7200. 7200. Siete mil doscientos pesos. Más. La ganancia. ¿Qué ganancia obtuvo? Ah, no la conocemos. Pondremos aquí. Eso es lo que hay que saber. Y todo eso tiene que ser igual al precio por el que vende. Precio de venta. Vamos a ver cuál ha sido el precio de venta. Porque no las ha vendido todas en bloque. Primero vende unas pocas, luego otras, luego otras. Va cambiando de precio. Según las circunstancias que encuentra. Empieza vendiendo 3 por 2750. 2750 y 3 reses menos. Otra res, otra res, es decir, una res por 950 pesos. Y las restantes, ¿cuántas son las restantes? Hombre, pues ha vendido 3 y una, 4. Compró 9, quedan 5. 5 reses. Le quedan por vender. Y la vende a 900 pesos cada una. O sea que a 900 pesos cada res, si son 5, 5 por 0 es 0, 5 por 0 es 5, 2 por 9, 45. 4.500 pesos por esas 5 últimas. 4.500 pesos por esas 5 últimas. En total, el precio de venta por lo que él ha vendido es 0, 5 y 5, 10, llevamos 1, 5, 6, 9, 15 y 7, 22, llevamos 2, 2 y 4, 6 y 2, 8. 8.200. O sea que lo ha vendido por 8.200 pesos. Bueno, entonces, si del precio de venta quitamos el precio de coste, el resultado es lo que ha ganado. Es una diferencia que es la ley de la resta con la suma. Si de dos sumandos y un total desconocemos un sumando, ¿cómo lo encontraremos? Pues del total restamos el sumando conocido. Así que de 8.200 restaremos 7.200 que casi no hay que falta hacerlo. 7.200 ¿por qué? Porque van a ser 1.000 pesos justos. O sea, ganancia. 1.000 pesos justos. Podemos por aquí. 1.000 pesos. Eso es lo que ha ganado ese señor.